Tiene la palabra el asambleísta Gastón Gagliardo. Muchas gracias, Presidenta. Como decía, muchas gracias, Presidenta. En efecto, yo celebro este tipo de convenios que se están desarrollando y sobre todo el hecho de que el 22 de diciembre del 2011, en La Habana, se firmó este convenio y la Corte Constitucional, en este año, en el 2 de abril de 2013, prácticamente dio su informe vinculante y de constitucionalidad para que la Asamblea, el día de hoy, y estoy seguro, vamos a aprobarlo mayoritariamente, podamos realizar este convenio de cooperación, de asistencia jurídica mutua en materia penal, el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba. Es importante que este convenio tiene por objeto que los países de Ecuador y Cuba se comprometan a brindarse asistencia jurídica en materia penal con el fin de contribuir a una eficaz investigación y administración de justicia penal, respetando, ojo, la soberanía nacional y dentro de los límites de la legislación interna del Estado requerido. Incluso también se buscan y se establecen mecanismos idóneos y procedimentales frente a la solicitación de asistencia de cooperación. En el Ecuador, pues, la autoridad competente para la aplicación de este convenio es la fiscalía. Es importante también que dentro de sus articulados manifiestan normas para salvaguardar los bienes utilizados en los procesos investigativos, así como la conservación de los mismos. Incluso aquí hay un tema interesantísimo, el de los testigos, los peritos, las víctimas puedan realizar ellos comparecencia en el país que lo requiere, en este caso en Ecuador o puede ser también Cuba, para expresar. Yo les doy un caso expreso que ocurrió de trata de personas en Colombia. Una adolescente ecuatoriana fue captada por ecuatorianos que la llevaron y la entregaron a unos colombianos y hasta adolescentes, le hicieron prácticamente explotación sexual y para evitar esa revictimización, todos los informes de los psicólogos, de los jueces, de los policías, prácticamente vinieron al Ecuador para evitar este tipo de circunstancias. Lo dijo la compañera María Augusta Calle, el tema de los prófugos en la cárcel de La Roca, que gracias a ese convenio se pudo capturar a estas personas. Estos convenios son positivos, son beneficiosos para el país, colegas asambleístas. Entonces es importante que cuando se pide la comparecencia, incluso las personas privadas de la libertad, estos pueden participar como testigos y también las víctimas dentro del proceso investigativo con su consentimiento y el Estado que lo requiere debe garantizar su integridad y sobre todo garantizar que sean devueltos al país a través también de un salpoconducto y no pueda ser alterado el tema por el cual fue la persona requerida. Por favor, asambleístas, le interrumpo, asambleísta Gagliardo, por favor, orden en la sala para poder continuar con el debate. Por favor, compañeros. Gracias, Presidenta. También hay el hecho de garantizar la confidencialidad y el uso adecuado de la información entregada que solo podría ser utilizada para ese fin establecido. Entonces vemos que hay garantías para este convenio y sobre todo este tipo de convenios, como lo dijo María Augusta, no atentan contra la soberanía nacional. Estos se aplican de acuerdo a la legislación interna de cada Estado. Entonces, compañeros, yo creo que debemos aprobar, y espero que sea por la mayoría de todos los asambleístas presentes hoy, y debemos velar que se haga efectivo esta aplicación de los mismos, más allá de la seguridad, sino por la garantía de los derechos de las víctimas. Y ojalá sigamos trabajando para que en países, como lo dije la vez pasada, como España, como Italia, donde tenemos un alto índice de ecuatorianos residentes allá, podamos también aplicar este tipo de convenios. Y no insistir, le hace muy bien a los países que lo realizan. Y ya Ecuador lo tiene con México, lo tiene con Perú, lo tiene con Colombia, ha habido también convenios especiales con Argentina, con los Estados Unidos. Así que, compañeros, yo y también le he pedido a usted, Presidenta, pues si podemos aprobar, mociono por el hecho de que podamos votar y de una vez por todas este convenio se haga realidad y que estemos velando por todos estos convenios que estamos aprobando en la Asamblea. Muchas gracias, Presidenta.